Ya no te quiero papi Ya no te quiero Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte mi arañame, tócame, pégame Volteame, golpeame, pateame Pero por favor, quiéreme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate Bueno, y por ti mamacita Haz lo que quieras conmigo Puedo pedir hasta fiados por vos mamayita Ya tengo otro papi Ya tengo otro papi Tiende, por favor Te lo suplico Me trata mejor que vos, entiende mi amor No seas abusivo, no me adorren Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte mi arañame, tócame, pégame Volteame, golpeame, pateame Pero por favor, quiéreme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate ¡Oh! ¡Jose la Lupita! ¡Hasta los ángeles! Ya no me gustaste Ya no me gustaste Ya no me gustaste Me gusta más el otro Por favor, vete Mi amor, entiende No seas aburrido Cumbia, cumbia, cumbia Para nuestros hermanos Centroamericanos Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Morte mi arañame, tócame, pégame Volteame, golpeame, pateame Pero por favor, quiéreme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate Pégate Haz lo que quieras conmigo mi amor Haz lo que quieras conmigo mi negra Haz lo que quieras conmigo mi amor Ni te minté, ni me hagas el shock Porque no va a funcionar ¡Fuego!